¡Hola chavales! Aquí estamos en el episodio número 4 de este modo carrera con un deportivo a las palmas Y en este episodio estoy un poco enfadado ya que la capturadora me ha hecho unas mierdas por así decirla Ya que me ha cortado entre cacho y cacho como unos 4 minutos de vídeo Cuando lo he ido a editar he visto que habían saltos de imágenes, habían asado mi mano, ahora veréis algo de lo que os hablo Pero he intentado recortar un poco lo más interesante del partido, los dos goles más que se, ha sido un empate a uno Aquí veis la plantilla que utilicé en este partido entre Zaragoza, primer partido de la liga, por cierto ese primer partido de la liga Pero no he invertido las palmas, pues que he decidido, pues perdonadme sobre todo porque veis, veis ahí ese salto que ha habido ahí Y veis como la imagen está un poco rara, pues eso ha sido de la capturadora que me ha grabado bastante mal Lo ha hecho, no sé si os dais cuenta como se ve raro, hay cortes, aquí ya os muestro el primer gol del Zaragoza Ahí veis los saltos que os digo, como salta y veis a que se teletransporta, eso en la partida no pasó, eso fue fallo de la capturadora Pero ese es el gol que nos meten, que no sé cómo entra solo por la cocina, minuto 30, vamos perdiendo 1-0 Aquí os muestro ya el descanso, aquí un tiro de Asdrúbal, perdona Aquí vemos que en el descanso los resultados cabían Aquí inicio unos cambios ya que veía el equipo un poco flojo, fue un partido un poco complicado Sobre todo en la primera parte, en la segunda parte la verdad que volqué mucho más el equipo de arriba Puse ultra ofensiva, aquí por contraataque, balones arriba, el Zaragoza solo hacía achicar, achicar, achicar Y al final consigo empatar, ya lo veréis de qué manera, muy épica Aquí vemos cómo inicia la segunda parte Y no sé si aquí se vea otra vez algún detalle del teletransporte Ahí corté, aquí vemos esta ocasión, ¿veis cómo se transporta? Qué tiro y cómo la detiene el portero del Zaragoza Y os pongo este reyace porque ya era casi final Y ahí veis cómo está Barbosa, minuto 90, Barbosa arriba también Centro, y ahí vemos cómo Aitami cabecea Aitami Artíriz cabecea en el minuto 90 Con Barbosa incluido arriba, a ver si remataba Y el empate, el empate épico Porque sufrí bastante, primer partido de la liga, no quería perder Empatar, porque bueno, ya es algo diferente Ahí vemos uno a uno, final del partido Con ese gol muy sufrido La verdad que ha sido muy sufrido el gol de Aitami Artíriz Porque la primera parte me costó mucho, mucho, mucho Pero la segunda parte la jugué mucho mejor Porque el equipo me fue bastante bien Y enfadado por no haberles mostrado el partido Ya que ha sido un partido muy, muy bueno Y por fallo de la capturadora No sé qué es lo que le ha pasado Tendría que probar en grabar algún partido Y comentarlo a la vez a ver qué tal No sé si es porque lleva mucho tiempo Encendía la capturadora Porque llevaba grabando bastante rato cosas Y pues, pues, no sé Tendría que hacer pruebas para no Volver a tener este tipo de fallos Y aquí ahora os voy a enseñar Aquí me equivoco Estaba intentando buscar lo de los resultados finales De todos los partidos Para ver cómo habían terminado La primera jornada de la Liga adelante Y aquí os la muestro con el Alcorcón Que gana 2-1 al recreativo El Lugo pierde 1-2 contra el Girona El Mirandés empata 1-1 contra el Tenerife El Mirandés pierde 0-2 contra el Numancia El Barcelona pierde 1-3 frente al Hércules El Jaén pierde 1-3 contra el Eibar El Zaragoza empata 1-1 contra el Número de las Palmas El Murcia empata 1-1 contra el Castilla Y el Pum Ferradina, nuestro próximo rival Empata 1-1 contra el Sporting de Gijón Vemos muchos empates a 1 Dos victorias iguales de 1-3 Ha sido una primera jornada bastante interesante Nuestro siguiente rival es el Pum Ferradina Que también ha empatado Y ahora les muestro las tablas La clasificación general en esta primera jornada Y vemos que el Lugo Deportivo de las Palmas está en el 13 Y justamente por delante tenemos al Pum Ferradina Que es nuestro siguiente rival Y que más chavales Pues volver a repetir Perdíos disculpas otra vez He intentado de este partido Pero claro, no puedo volver atrás Porque tendría que volver a iniciar el modo carrera Y como que no He intentado cortar los mejores callos Espero que os guste Os prometo que la próxima no pasará Leer like, favoritos, comentar Nos vemos en el siguiente partido Y hasta luego